Bien, dejamos estas imágenes del plano internacional para volver con temas de nuestro país a hablar, por supuesto, del COVID-19, que como sabemos es una infección respiratoria que es causada por el virus SARS-CoV-2 con una capacidad de contagio relativamente alta. Sabemos los datos actuales de nuestro país, ahora 72.059 casos positivos que están registrados de coronavirus, pero 23.324 personas que fueron dados de alta también, que pudieron superar la enfermedad. Es un dato importante y no es menor, 23.324 personas que se infectaron de COVID-19 pero que fueron dados de alta finalmente. Así que es importante obviamente conocer los cuidados que deben tener estas personas, muchos de ellos se relacionan directamente con el tema de la alimentación. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y vamos a conversar con Claudia Agüero, nutricionista. Ya la vemos, ya Claudia, desde aquí la saludamos para que nos pueda dar los detalles precisamente sobre este tema. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntale a todos los televidentes, por favor, la alimentación que deben seguir estas personas que han podido superar la enfermedad, la infección de COVID-19, pero obviamente su organismo queda debilitado. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los peruanos que nos están escuchando ahora. Bueno, definitivamente después del COVID-19 quedan varios estragos, ¿no? Uno de ellos también es el hecho, ¿no? De no habernos alimentado correctamente incluso durante el propio proceso de recuperación. Entonces, hay que recalcar que la alimentación saludable debe de estar en todo momento. Tanto antes, durante el tratamiento, ¿no? El COVID-19 y más, con mayor razón, después. Ya que el cuerpo, de alguna u otra manera, durante el propio proceso, ¿no? De enfermedad, ha perdido gran cantidad de electrolitos, nutrientes, se encuentra debilitado, ¿no? Hay que recalcar que la alimentación tiene que estar basada en una alimentación real, una alimentación basada en alimentos que podemos conseguir en los mercados, ¿no? Hablamos de las frutas, verduras, alimentos ricos en proteínas, como las carnes, el pollo. Hablamos también de las menestras, las leguminosas, los cereales, como el arroz. Y dejar de lado los alimentos ultraprocesados, que en mayoría, pues, son alimentos vacíos, ¿no? Pero no nos brindan ningún tipo de nutriente o valor a nuestra salud. Por el contrario, pues, nos llenan de grasas saturadas y azúcares que empeoran en la recuperación, ¿no? Post-COVID-19. Así que hay que recalcar que uno de los nutrientes principales, ¿no? Son las vitaminas y minerales que los vamos a encontrar en las verduras. Yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando, es desde hoy, si ya quizás ya has pasado por el tema del COVID-19, el tratamiento, comienza a consumir al menos dos porciones de verduras crudas al día. Hablamos de lechuga, tomate, zanahoria, la que encuentres en casa, la que esté a tu alcance. La espinaca también podría ser. Claro, sí, sí, también. También la espinaca es muy buena opción. La idea es que incrementemos la porción de verduras, que usualmente a veces lo hacemos solo cuando pensamos que queremos bajar de peso, ¿no? O estar a dieta ahí con las verduras, pero después las olvidamos. Y en realidad las verduras son muy importantes para fortalecer nuestro sistema inmunológico y todos los procesos, ¿no? Y como te comentaba también, las proteínas. Una de las mejores proteínas de alto valor biológico que nos van a ayudar a recuperar sobre todo la masa muscular, que es algo que se pierde durante el proceso, dado que las personas pues estamos en descanso, ¿no? No nos movemos, perdemos masa muscular. Entonces, una de las proteínas más buenas que hay, además económicas, es el huevo. El huevo, completito, ¿no? Hablamos de la clara con la yema. Es una proteína que tenemos que incluir y la podemos utilizar tanto en el desayuno, ¿no? En el almuerzo o en la cena, en una sopa, en un guiso, en diferentes preparaciones, ¿no? Entonces, la idea es que creemos esa proteína es muy, muy buena. Claudia, y justo que mencionas el tema del consumo del huevo, ¿no? Hay algunos mitos sobre ese tema, ¿no? Y tú que eres especialista, sería bueno que lo puedas aclarar, ¿no? Se tiene que consumir completo, ¿cierto? Porque hay gente que dice, no, yo solamente consumo la clara porque la yema me aporta muchas grasas, voy a engordar, en fin. ¿Ese es un mito o es una verdad? Es un mito. En realidad, solo está contraindicado la yema de huevo, así como otros alimentos saludables, ¿no? Pero que tienen grasitas. Están solamente contraindicados en casos especiales, por ejemplo, de diarrea, en casos de adultos mayores que quizás tienen alguna comorbilidad, ¿no?, distinta. Pero si hablamos netamente de personas, ¿no?, que quieren bajar de peso, o personas que, en este caso, han pasado por el COVID-19, pueden comer el huevo entero. De hecho, la yema tiene vitamina A, que actúa también en nuestro sistema inmunológico. La yema tiene colina, que es un neurotransmisor que ayuda a la memoria, en el caso de los niños, al desarrollo intelectual. En realidad, la yema es muy saludable y, por lo tanto, es un mito. Debemos de comer el huevo completo. Ajá. Y además de todos estos alimentos que has ido detallando muy bien, digamos, el tema de la hidratación también es importante, ¿no? Incluso durante el propio tratamiento, por lo que hemos podido escuchar de especialistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ellos están saliendo de esta situación, eso también debe ser importante, ¿no? Exacto. Sí, como bien lo has dicho, el detalle está que perdemos gran cantidad de agua y electrolitos durante el propio proceso, ¿no? Ya que parte de los síntomas del COVID-19 está la fiebre, la sudoración, ¿no? La diarrea. Entonces, ahí perdemos agua, perdemos electrolitos y nuestro cuerpo, nuestra composición corporal es más del 50%, hablamos de cerca del 80% agua. Por lo tanto, tenemos que recuperar ese líquido perdido, ¿no? Entonces, sí, definitivamente durante el tratamiento y post del tratamiento se recomienda agua. Aquí yo recomiendo, hay que recalcar, agua pura, puede ser agua hervida, puede ser agua de botella, agua mineral, pero evitar bebidas gaseosas, evitar bebidas con azúcares, evitar bebidas con glucorantes que finalmente pueden empeorar el cuadro. Tiene que ser agua netamente pura y si estamos ahorita durante el proceso del COVID-19, preferir que sea agua tibia, ni fría ni caliente. Correcto. Y además también se puede sumar el tema de jugos naturales, sin azúcar, ¿podría ser? ¿O en esta situación no es recomendable? Nos recomiendo en el caso de los jugos netamente en casos de personas que estén pasando por el proceso del COVID-19 que no tengan ojo diabetes, que recalcar una persona con diabetes no se recomienda los jugos, ni siquiera naturales. En el caso que no sea así, pueden tomar los jugos sobre todo aquellas personas que quizás no tienen apetito o están presentando náuseas, personas que no quieren comer, por ahí nuestros adultos mayores, que de por sí son los más susceptibles a incluso bajarse de peso durante el proceso de cualquier enfermedad. Entonces, en estos casos específicos sí recomiendo utilizar jugos, batidos, para poder hacer que la persona se alimente, hasta que recupere su apetito y ya comienza a consumir alimentos más sólidos. Correcto. Bien, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros y estas recomendaciones siempre tan importantes para nuestros televidentes. Muy amable, muy buenos días. 11 y 52 de la mañana, hacemos una pausa comercial, pero tenemos más, por supuesto, para compartir aquí en Noticias Alvarez.